Bien, ¿tú naciste ya con ese problema visual? No, yo tengo 8 años con el problema. ¿Qué te pasó? Yo tuve un accidente como a los 6 años de un caballo, caí de un caballo y tuve una herida muy profunda en medio de las cejas. Desde entonces hubo un desprendimiento de la retina. Y ya había problemas, pero no nos dábamos cuenta hasta ya muy entrar al helado. Ah, de ser muy difícil, ¿no? O sea, es un problema grave, pero un problema más difícil, pienso yo, cuando una persona ve y de momento deja de ver. Porque hay personas que nacieron ya así y no supieron qué color era un árbol, el sol, todo ese rollo. Pero dejar de momento de ver y verte en una dicha de ver, sí, al ser más traumático, ¿no? Es un poco más difícil, pero también es un agradecimiento a Dios de que nos dejó ver toda su obra por muchos años. Y yo pienso que hasta ahí nos permitió y estamos bien agradecidos. Admiro de verdad tu fortaleza y tu manera de ver la vida. ¿Qué vas a hacer en favor de interpretarnos a continuación? Voy a tocar una canción ahora que está la buquimanía, una canción que se llama Mi Mayor Necesidad. Por ahí lo vamos a interpretar. Ah, y eso no, Jimmy, porque me voy para el baño. Y yo también. Bueno, pues, el aplauso fuerte. El aplauso fuerte para poder escucharlo. Bueno, y el aplauso también a mi compadre que terminó y que nos hizo un favor de iniciar con su cámara. ¡Adelante! Claro que sí. Muchísimas gracias. Adelante. ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado. ¡Vamos al baño! 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 ¡Vamos al baño!